Un fuerte, 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 pero un fuerte aplauso mi hermano, gloria a Dios, Dios le bendiga hermano Gloria a Dios que vive, y a su nombre, saludo con la bendita paz del Señor, amén Gloria a Dios hermano, vamos a hacerle la onda del Señor, esta alabanza que dice Jesús está pasando por aquí, amén, gloria a Dios Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando el pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí Llega la alegría para ti, para mí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría Y cuando el pasado todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí, llega la alegría para ti, para mí, la tristeza está pasando por aquí, la tristeza está pasando por aquí, y cuando el pasado todo se transforma, lleva la tristeza, lleva la alegría. Y cuando el pasado todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí, llega la alegría para ti, para mí, la tristeza está pasando por aquí, la tristeza está pasando por aquí, y cuando el pasado todo se transforma, lleva la tristeza, lleva la alegría. Y cuando el pasado todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí, la tristeza está pasando por aquí, 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 la tristeza He robado uncond inquietan, seguramente se va a resaltar con mucho arreglar y no sabiendo con todo con mucho arreglar y alabääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää mocS Hola Look On My, momento YANG, and then hmmm Icy, Icy, Iy, Icy, Icy, Iy, Icy Recuerde que nos amiguitos que no llegan las alabanzas Recuerde que nos amiguitos eh no llegan todas las alabanzas liftüdar hasta las alabanzas ¡ Kes, Leluia! Bendito el aguardo todo ¡Vamos, churra y gü journey! ¡Alá va valista! ¡Alá va valista al abolinier! ¡Alá va valista al abolinier! ¡Alaba valista al abolinier! Ellever, vivir, vivir ¡El h Absolute! ¡El hARRY razoit! Success Y alza tu mano a ciel Y alza tu mano a ciel Alabale, alagale Alabale nico, alagale Alo again biva Que el baile salve Viva, viva, al viva Que el baile salve victoria para los victorias victoria, victoria, victoria para Cristo no te rotas, te rotas no te rotas, no te rotas no te rotas para Dios no te rotas, no te rotas la sangre de Cristo la sangre de Cristo sin querer poder, sin querer poder qué lindo se ve contento y feliz y te rotas y te rotas así es para el paciente así es para el paciente así es para el paciente y como le gustan y como se cantan y como se brinca y como se brinca entonces, brincando 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 para el Señor al sol para el posado al sol para el Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!